Hola manzanitas, les habla Aleja, el video de hoy es super especial porque es un video en colaboración con mis amiguitas scraperas de zona scrapera por aquí les voy a estar dejando el mapa para que las conozcan y un videito corto para que sepan quienes pertenecemos a este grupo maravilloso para hoy les traemos de reto hacer una tarjeta agitable o shaker card de navidad y esta es la mía la mía es muy sencilla, yo voy a usar este acetato en el que venía un paquete, de hecho venía una memoria SD de mi esposo y obviamente como buena scrapera lo guardé para luego hacer un proyecto corté una base de papel decorado como navideño, de hecho esto es un papel de regalo que me encontré en la papelería pingüino de mi ciudad que es de 5 y medio por 4 y un cuarto pulgadas que es una tarjeta de tamaño estándar aproveché para imprimir las fotos en papel fotográfico, los papeles que Connie nos regaló que son de diseño super lindo que van a estar disponibles en su página, procuraré dejarles el link por aquí abajo y también voy a usar este troquel de cuadradito que le queda perfecto a este cuadrado que yo tengo de acetato la verdad es una casualidad pero fíjense que cabe perfecto ahí entonces troquelé la ventanita en este papel de regalo porque realmente es un papel de regalo y ahora voy a empezar a ponerle a ese acetato que va a ser mi ventanita cinta de doble cara tanto por el derecho como por el revés usualmente les digo que las tarjetas agitables no deberían tener cinta de doble cara pero este como es un acetato que ya tiene relieve pues nada se va a pegar a los bordes así que lo podríamos usar para la base de mi tarjeta yo voy a entintar un poquito los bordes la tinta que estoy usando se llama Guava y es de Launfone y es que estas tintas de Launfone la verdad a mí me encantan estuve un poco indecisa pero al final opté por el papelito que tiene como un fondo de nieve tenía estos dos sellitos de muñequitos de nieve ustedes los pueden imprimir o dibujar a mano yo soy malísima para dibujar a mano entonces pues tengo los sellitos y los voy a pintar muy sencillito para que se vea que la nieve no es del todo blanca pues puse un poquito de gris claro que es un gris frío les voy a pintar como toquecitos en los sombreros en la bufandita etcétera yo estoy usando marcadores de alcohol mis marcadores son los touch y luego voy a recortar uno solo a veces estampo varias cosas porque no me decido todavía que voy a poner pero una vez que están pintados pues ya decido que poner entonces la idea es que este muñequito de nieve hermoso va a ir por aquí como en un ladito y las montañitas y el papel va como en el fondo como les dije este papel es de diseño de Connie Decorarte y yo lo imprimí en el tamaño más pequeño que saca mi impresora que es como en fotos de 6x6 es decir imprimo 9 imágenes en una hoja de tamaño carta para poder que encajara bien mi acetato le sobra como una partecita de abajo del muñequito de nieve entonces simplemente la retiré con tijeras y ahora voy a pegar este fondo como a la base de mi tarjeta fíjense que yo la voy a ubicar detrás de esta base de papel regalo que yo escogí para que cuando la pegue a la base de la tarjeta que es donde yo voy a escribir pues quede súper bien ubicada y nada se me pierda o no vaya a quedar como chueca ahora sigue lo más divertido de la Shaker Card y es que le voy a poner relleno brillante a mí me encanta el brillante estas son como perlitas que uno consigue para hacer manillas las estrellitas que vieron son supuestamente para ponerse las uñas pero yo no me pongo nada en las uñas sino que las pongo en las tarjetas agitables lo mismo hice con estas perlitas estas me las regaló mi amiguita Angelita en un intercambio pero son perlitas de hacer manillas, de hacer bisutería ahora sigue el momento de poner la ventanita fíjense que también la voy a poner detrás de mi marco principal para ubicarla y que todo quede como bien ubicadito ahora puedo retirar la cinta y para pegar como el papel que es acá el protagonista que es el marco de la tarjeta yo voy a usar también cinta de doble cara como les dije no hay problema en esta tarjeta usar cinta de doble cara porque no estoy usando foamy para darle volumen a la parte agitable sino que el volumen lo da la misma forma del acetato así que los invito a que guarden como esos acetatos en los que vienen a veces los paquetes a veces los regalos, cosas de la cocina y similares para hacer tarjetas agitables entonces fíjense que ya lo pegué con mucho cuidado para que quedara bien derechito y ahora voy a traer dos troquelitos estos dicen happy christmas son súper viejos, ni siquiera sé la marca y voy a traer una cartulina que es como dorada esta la consigo en todo en artes en mi ciudad puede ser en Medellín pero no sé dónde más se pueda conseguir en otras ciudades en todo caso podrían usar cualquier papel que sea como mirellado, dorado o plateado simplemente lo voy a pasar por mi sidekick que es como mi máquina troqueladora mini y ahora simplemente a retirar como las eléctricas para empezarlas a pegar como son muy delgaditas yo voy a usar un lapicero de marca Sig que tiene pegamento que me gusta muchísimo me han visto usarlo mucho porque es un buen pegamento y es muy muy finito entonces este se lo compré a Claudia Posada ella vende como todos los tamaños de Sig no sé de dónde más se conseguirán muy bien, entonces voy a pegar mi sentimiento de mi tarjeta que finalmente va a decir happy christmas y fíjense que yo le puse una regla encima como para que las letras queden bien pegaditas y no se me vayan a mover del sitio donde las puse finalmente cuando ya se secó ahora sí puedo agitar mi tarjetita y fíjense que quedó como una nievecita en el fondo que me encanta esto era todo lo que les quería mostrar hoy es un proyecto muy sencillito pero espero que se animen a hacerlo aquí abajito en la cajita de la descripción les voy a dejar los links a todos los canales de mis amiguitas y por acá en la pantalla final van a estar viendo algunos de esos proyectos como siempre si les gustó no se olviden de regalarme un like de comentar, compartir y suscribirse al canal si no lo han hecho ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! Gracias.